Me veo ultra raro señores Con gorras planas, ¿sabes? Así que como esta gorra me la compré Y no me la pongo para salir a la calle Pues me la voy a poner en algún vídeo que otro, ¿vale? Yo me veo raro señores Decidme por los comentarios como me veis Pero acostumbrar las gorritas de viseras y curva Me molan mucho más Ahora sí que esta me la pondré Me la pondré para hacer algún vídeo que otro Pues nada señores, ¿qué vamos a hacer? Lo que estamos haciendo en los vídeos anteriores Es buscar a gente y al primero que me encuentre Hago privada conmigo Te voy a partir Si os mola el rollito de Black Ops 2, Tomahawk y Balístico Y de unos pa' unos Encontrándome a gente que casi siempre son suscriptores Muy pocas veces me encuentro a gente que no es suscriptora Y le puedo meter una partida Rollo vacilando con estilo como lo que hacía antes Pues eso, si os mola Darle like para que siga haciendo esto Y suscribiros al canal que no lo vais a ver en otro sitio Y nada, vamos a ver a quien encontramos Espero que no me meta en una partida empezada Si no tendré que tirar para atrás, perfecto Me ha metido en una empezada, justo lo que quería Y vamos a ver Vamos a ver si me he encontrado alguno Me veo raro, me miro para allá y me veo súper raro, tío Por lo menos me la pongo, ¿no? Me hace un cabezón que flipas ¿Qué pasa? ¿Quién está en mi slums? ¿Eh? ¿Quién está ahí? Pero si no está conectado ¿Qué? ¿Qué pasa, Sara? No, que le tengo en amigos ¿Qué pasa, Sara? Sara, 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 Sara Cross ¿Qué haces por aquí? ¿Qué pasa, Sara? Ya ves, si no tengo raro Yo te tengo agregada, Sara ¿Qué te iba a decir? Estaba grabando un video Estaba grabando un billete Y digo, he hecho la presentación y todo Y la cuestión era encontrarme a alguien Y jugarme una privadita con ese alguien, ¿no? Y joder, qué casualidad justo encontrarme A una suscriptora que tengo agregada hace un montón de tiempo ¿Ya ves? Porque te lo ha hecho mi novio ¡Ah, que estás con tu novio! No, ahora... ¡Ah, me lo voy a echar con los dos! ¡Ja! Primero con uno Y luego con el novio, ¿vale? ¡Ah, venga! Pero que no se haya forzado, oye ¡Vale, pues va! ¿Ya se está pensando el título, cabrones? No, 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 ¿qué coño acabas la partida? Y ahora, mira, mato a este O igual ni lo mato Y hago... ¡Fum! ¡Fum, me voy! Y os invito Es así de rápido, señores Ni acabas la partida ni nada Perfecto Sara Acro, señores Me acuerdo que cuando jugaba con ella Y grababa videos con ella hace un montón Era... Yo la tenía como la suscriptora más pequeña de mi canal No sé si tenía 11 años o 10 años o algo así Mirad, ahí lleva el Tomajao Y el Franco en las cartas Es una... Naifera y... Y snipera 100% real Lo suyo es que la tengo... A ver, voy a ver si la tengo agregada Yo creo que la tengo agregada Seguro Siempre la he tenido agregada Aunque ahora no me sale agregada Vale, pero puede estar... Puede estar en otro orden Bueno, o sea, ahora miraré si la tengo agregada Ahora le... Intentaré enviar petición de amistad A ver, Sara No te tengo agregada A ver, te ha salido ahora ahí petición Pero te ha salido una petición de amistad Es que me salía... Vale, pues me sale... Seguramente cuando reinicie... Seguramente cuando reinicie el internet me saldrás Es el típico bus que sí que pasa Vale, echamos una privadita, ¿no? Sara, primero contigo ¿Qué te parece? ¿En qué mapa luchamos? A mí el barquito no me lo dice Vale, ¿a qué? ¿A qué? A Franco... A ver, que me he vuelto sniper Pero mi pena... Eso es lo que estaba comentando Que tienes ahí el sniper en la carta En segundo plano Pero en primer plano está el tomajao Si no me equivoco, no es como... Es como que el as del tomajao está por encima del as del sniper Es que el sniper... Es él, pero por eso está en un segundo plano Tomajao es más tomajao Te lo he visto allí en un primer plano Míralo Por el tomajao que es ella, hombre Claro, ella no tiene el tomajao arriba Y tú tienes el Franco arriba y el tomaja abajo Hostia, qué bonito, ¿eh? Sois tal para cual, tío El tomajao y ella tienes el Franco... ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Dios! ¡Dios! ¡Menudo comienzo! ¡Joder! Ahora me tiran a la gente ¡No! Es que tenía el miraláser ¡Joder! No me he dado ni cuenta He puesto la primera clase Que he visto, tío ¡La hostia! Bueno, pues... Pues nada Viene la privada, Sara ¡Joder! No puedo decir que no Mi vena de encima es el Franco Pero... Perdón Mi vena... Mi carta principal es el... El tomajao y balístico Pero ya veis que también tengo el sniper ahí en primera fila En segunda... En segundo plano... Esto es la vena noscope O sea, estoy más vena noscope que vena sniper Es más vena... Es más vena franco... Franco con estilo Ha estado bien, joder El comienzo, la verdad Que no me puedo... No me puedo quejar ¡Uy! Está peinado ¡Bien! Bueno, bien, no... Mal Lo que pasa que ahora me he quitado la mirada a ser ¡Ja! ¡Ja! Pues fíjate que... Hace unas semanas, unos meses Estaba pensando Bueno, me molaría hacer una privada al destone y tal Porque... Me moraba jugar privadas a balístico Ahora me paso 3, 4 días sin jugar ¡Ja! Pues justo Te viene al dedito Vamos a echaros esta privada Y ahora luego me echaré la privada con el novio de Sara Cross ¿Por qué no? ¿Cuántos años tenías, Sara? ¿11? ¿Cuántos tenías? ¿11, 12? Sí, hace dos años, claro Es verdad, es verdad ¿Ahora ya tienes 15 añitos, Sara? Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? ¡Eh! ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Antes tenías eso, 11, 12? Eras como la suscriptora más pequeña Es curioso El tiempo pasa, ¿eh? Y el título ahí, jugando con Sara Acrócitos haciéndole bullying ¡Joder! No, y lo del minimapa Que todavía hay alguno que se lo ha quedado Mira el minimapa ¿El qué? ¿Mira el minimapa? ¿Por qué? ¿Algún vídeo? Porque me lo decías en el vídeo Ah Alguna privada que me he echado contigo, ¿no? Y decía, pero fíjate, fíjate en esto Claro, y yo decía, mira, fíjate en el minimapa ¡Pum! Te tiraba los responses mal y me decías, mira el minimapa Y yo, joder Y lo de Sara Cross se me quedó Hombre, no, si te llamas así, ¿cómo no se te va a quedar? Pero que no me llamas ¿Cómo que? ¿Y qué pone? ¡Ah, es Sara Cross! ¿No? ¡Joder! ¿Y el todavía? ¿El qué? Que no soy Sara Cross Claro, Sara Cross, Sara Cross, coño Pero es que a ver, una que se llama Sara Cross ¿Yo cómo la voy a llamar? Pues Sara Cross, coño Claramente Es que es de cajón Pero es que desde entonces todo el mundo me pregunta si es por eso y yo que no Si te pregunta A lo mejor no te lo pregunto Y en clase tu profesora, tu profesor te llama Sara Cross o Sara Cross, ¿cómo te llama? Te llamas Sara Cross, ¿no? Al final, se te ha quedado bien Joder, qué bonito, tío Lo que hace los trabajados, ¿eh? Te cambian hasta el nombre A mí me han cambiado la vida A la gente le cambia el nombre Es una maravilla Vamos a ver si haces honor a tu nombre Pillando un buena cross como puede ser ese Mira, mira que lo he visto Mira que lo he visto Pero ¿por qué no cogerlo, no? Para hacer un vídeo bonito Lo voy a venir, pero claro, esquivarlo Claro Yo Y esquivarlo no es tan fácil Sí, sí, me ayudas, me ayudas Esto está topazado Pues claro Vamos, está Está pactadísimo Ni te he encontrado de chiripa ni nada, ¿eh? Qué va, esto está topazado Sobre todo Está muy pactado El nosco que te metió Nada más empezar la partida, ¿eh? Eso Nos hemos tirado Es que cuando Díselo a la gente Nos hemos tirado Empezando la partida Igual hemos empezado 15 partidas Hasta que saliera 15 partidas Hasta que ha salido Ha sido una maravilla, ¿eh? A la 15 al final, ¿eh? Para que veáis que esto no es nada fácil Señores, a bañar partidas, ¿eh? Como esta Todos pactadísimos Las cosas que salen Es porque Se pone ahí, ¿sabes? Y yo quiero hacer la cross Pues le digo Quédate inquieta, ¿sabes? Y luego lo corto Aunque esté en todo el vídeo grabado del tirón Está todo Esto es un montaje Es todo un montaje Como en el vídeo de David, ¿no, cabrón? ¿Cómo qué? Como el vídeo de David hace unos meses Hombre, es que justamente Es el de los inocentes Día de los inocentes Nos podemos permitir el lujo De gastar alguna bromita ¡Moló un huevazo! ¡Hostia, es verdad! No lo cuento ¡Ja! Ahí con todo el cabreo Que se le veía ¡Buah, lo he saltado, eh! Yo sí que los esquivo Hay que ser buenos Para cogerlos Y para tirarlos Y para esquivarlos ¡Ja! ¡Ah! Eso no lo veo ¡Ah! Amor, pero recoge balas Que estás ahí Sí, recoge balas ¿Y cómo va...? ¿Qué va a estar? ¿En primero de la ESO? ¿En segundo? ¿Sara? ¿En tercero ya? A ver Madre mía Pero terminando, ¿eh? Vas bien Vas bien Bien, bien Oye Tú pasas el tiempo Pero yo no Yo creía que ibas a tener Siempre dos callitos Claro, hombre Yo no crezco ¿Qué sé? Que ilegal Me comentan ¡Ja! Buah, señores Me está sudando la cabeza Porque es que además Me he puesto una gorra de Superman Para jugar esta partida Y me está sudando la cabeza Es una gorra que no me pongo nunca ¿Por cierto? Podemos empezar Iba a decir Podemos acabar igual Que hemos empezado Pero parece que de momento Va a estar complicado Acabar con un buen Noscop de esos Que haces ¡Pah! Y se lo comen Pero ¡Pah! 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 Y si te imaginas que lo hago ¡Pah! 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 Ha salido al final La bajita El bankshot Rápido Bueno Me habría molado Acabar con un ojo Pero no está nada mal Hay partidas Que tengo que acabar Mucho peor Pues nada, Sara Un placer haberte encontrado Y haber grabado otro vídeo contigo Bueno, ya me borras No, joder Como te voy a borrar Si nunca te he borrado Tengo ahí hace un montón Pues nada Ahora voy a jugar con Virus Rain ¿Vale? Así que Seguramente lo suba El vídeo Mañana A las 8 Y Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Despedida Ya habéis visto Señores Uno para uno Sin cortes Lo que sale del principio Hasta el final Del tirón Si os ha gustado el rollo Pegadle like Suscribiros al canal Y Y ya está Activad la campanita Va a estar viendo Este tipo de vídeos Que estoy subiendo Un montón al día También podéis seguirme En mi Instagram Al día no A la semana También podéis seguirme En mi Instagram Estoy subiendo fotitos Que actualmente tienen Muchos más likes Mucho más apoyo Que los vídeos Así que nada Apoyad los dos Por igual Y poco más Gracias a todos Espero que os haya molado Y hasta la próxima Chao